Se podría en este momento declarar la sesión en receso, dejar correr las 48 horas para que tengan el tiempo suficiente para analizar el dictamen de justicia y el dictamen que ya tienen como propuesta en derechos humanos y no dejarlo en un limbo jurídico porque entonces va a quedar evidentemente sujeto a impugnación. Sé que puede soñar chocante, sé que para ustedes representa invertir tiempo, pero al final del día creo que los esfuerzos tienen que ser apegados a lo que marca el protocolo dentro del Congreso para darle certeza jurídica, si no van a trabajar en mal.